Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Asambleístas de Movimiento Alianza País confirman que el bloque legislativo está dividido. Los parlamentarios Soledad Buendía y Augusto Espinosa reconocen diferencias con los coordinadores de la bancada, mientras que Silvia Salgado y Daniel Mendoza encabecen el sector del oficialismo que respalda al presidente Lenín Moreno. Ricardo Bravo con información. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Al interior del Movimiento Alianza País existen dos posturas, lo cual ya es innegable. Así lo reconoció esta mañana la asambleísta Soledad Buendía. Nosotros conversamos con ella. Identificó que al interior de esta organización política hay quienes defienden lo que denomina la revolución ciudadana. Ella dijo que se encuentra en este sector. No hemos escuchado a pocos, no a 40. Nosotros tenemos un chat interno en el cual se han pronunciado muy pocos legisladores. Respetamos los diferentes criterios y vamos a discutirlo con altura, con muchísimos principios, que es lo que fundamenta nuestra posición política. Si me quedo sola, seré sola con mis principios, sola con ese pueblo ecuatoriano que me dio la mayor votación. Soy la asambleísta más votada del distrito. Votaron por mí, por la revolución ciudadana, por Rafael Correa. Quien también se identificó con este sector es el asambleísta Augusto Espinosa. Él también reconoce que al interior del movimiento oficialista existe una división. También criticó a quienes se reunieron la anterior semana con el presidente de la República, Lenín Moreno. Yo voy a actuar como adherente, como asambleísta de Alianza País. Yo soy miembro de Alianza País, yo no me he separado del movimiento y voy a actuar en congruencia con los principios de Alianza País. Miren, yo pedí disculpas al país por una cosa, porque nosotros desconocíamos, desconocíamos de ese pacto secreto que habían tenido el grupo de campaña del presidente Moreno con el Partido Social Cristiano. Y créanme, y lo ratifico, si es que yo habría sabido de ese pacto secreto, porque un pacto secreto no es un diálogo, es un pacto que se hace a espaldas de la militancia. Si yo habría sabido de eso, no habría votado por Lenín Moreno y tampoco habría hecho campaña, tampoco habría hecho el puerta a puerta con nuestros militantes para ganar las elecciones. La semana pasada, la asambleísta Silvia Salgado reconoció que al interior del movimiento Alianza País existe un subbloque. Estos legisladores estarían con los postulados que encabeza el presidente de la República, Lenín Moreno. Estos legisladores, a su vez, estarían bajo la batuta del legislador Daniel Mendoza, que reconoció que existe un documento en el cual se estarían adhiriendo para una posible solicitud de juicio político en contra del segundo mandatario. Es lo que les podemos informar hasta esta hora. Buenas tardes. Gracias, Ricardo Bravo, con información de última hora. La resolución de la destitución de Jorge Glass emitida por la Contraloría General del Estado la semana pasada ha generado confusión en la ciudadanía. ¿Cuál es la atribución de la institución? Es lo que a continuación nos explica nuestra compañera Lorena Espinosa. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Así es. La Contraloría General del Estado la semana pasada notificó sobre la destitución del vicepresidente Jorge Glass. Sin embargo, en esa resolución consta en el cargo como ministro de sectores estratégicos que ostentaba en el gobierno de Rafael Correa. Esto tras haber confirmado su responsabilidad culposa en el caso conocido como Zingue. Ya me acompaña el asambleísta Franklin Samaniego, vicepresidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, abogado también. Asambleísta, queremos que nos comente cuál es la potestad de la Contraloría. Bueno, la potestad de la Contraloría, como determina la Constitución y la misma ley de la Contraloría, es determinar la responsabilidad, en este caso, la responsabilidad administrativa culposa. Deberán notificarse, como corresponde en este momento, se habla de la destitución del cargo, efectivamente, como usted lo señalaba, del exministro Jorge Glass Espinel, como parte de un directorio en el caso que usted señaló. La Constitución, en forma expresa, no determina la potestad del Contralor General del Estado para proceder con la destitución. En este caso señalado, el artículo 48 de la ley de la Contraloría habla sobre la ejecución e imposición de las sanciones y efectivamente le corresponde esa potestad a la Contraloría General del Estado y la ejecución a la autoridad nominadora. En este caso sería el presidente, pero en ese entonces... Así es, en este caso, no, en este caso, la autoridad nominadora del vicepresidente de la República es la ciudadanía. Él fue electo en votaciones. Sin embargo, de eso, él ya no es ministro de Estado, él ya no está ejerciendo esas funciones. Hablan en este momento de la no posibilidad de que la Contraloría pueda ejecutar la disposición de destitución. Este tema en estricto derecho, según la Constitución, le correspondería a la Asamblea Nacional en representación de la ciudadanía. Sin embargo, ahí hay un debate todavía profundo. Pero lo que sí hay que señalar es que al no ser ya ministro, ¿cómo se ejecuta esa disposición de la Contraloría General del Estado? En este momento se ha determinado también un debate de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrea Administrativa en relación a las consecuencias de esa destitución. Exacto, asambleísta, porque es un caso que ya ha pasado algunos años y la resolución de Contraloría es destitución de un cargo que ya no ostenta. Ahora tiene otro cargo. ¿Cómo se aplica eso? Yo creo que a mi criterio es inaplicable destituirlo de un cargo que ya no tiene. Sin embargo, el reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo habla de los dos años para poder reintegrarse a un cargo cuando ha sido sancionado con una responsabilidad administrativa. Es un tema que hay que debatirlo, pero creo yo que es inaplicable este momento. Lo que corresponderá es deducir las acciones administrativas y constitucionales, como lo está haciendo el Vicepresidente de la República, y de esa manera determinar la posibilidad de que uno, se revea la sanción aplicada por el Contralor General del Estado y dos, la emisión de las glosas correspondientes para el cobro de los valores respectivos. Sin embargo, nuevamente ratifico, la Contraloría General del Estado no tiene la posibilidad ni la competencia para ejecutar esa destitución, además que el Vicepresidente de la República ya no es Ministro de Estado. Así es, muchísimas gracias al asambleísta Franklin Samaniego, quien ya lo ha expresado. La resolución emitida por la Contraloría General del Estado sería inaplicable, puesto que está dirigida a Jorge Glass de Espinel en su cargo de Ministro de Sectores Estratégico años atrás. Hasta aquí el informe, buenas tardes. Gracias, Lorena, por la información. La solicitud de juicio político en contra del Vicepresidente de la República, Jorge Glass, sigue en compás de espera. Los legisladores del movimiento Creo aún no definen una fecha para entregar sus pruebas. Sin embargo, el asambleísta Fabricio Villamar confirmó que por lo menos dos legisladores de Alianza País ya firmaron la solicitud de juicio político, que deberá ser analizado por el Consejo de Administración Legislativa, y posteriormente la Corte Constitucional emitirá su dictamen de admisibilidad. Este es un tema de urgencia. Este es un tema de estrategia en función de devolverle al país la línea de ética que nunca debió perder. Si es que para que la gente de Alianza País corrija procedimientos, se requiere que les demos más tiempo para que tomen decisiones, vamos a ser generosos con la gente de Alianza País y darles el espacio que necesiten. Pero el asunto me parece que va un poco más allá. El verdadero asunto aquí no es ya la firma para un juicio político para un vicepresidente que ya está preso y que nosotros consideramos que eso ya pasó, es decir, ahí mucho no hay que hacer. El asunto tampoco está en la división que tiene Alianza País respecto de quiénes van a apoyar la consulta popular y quiénes no. Me parece que el gran reto para las próximas semanas es cómo Alianza País se va a reorganizar y establecer nuevos liderazgos y nuevos interlocutores. Omisión de sus responsabilidades es el argumento del pedido de juicio político que presentará la asambleísta de CREO, Janine Cruz, en contra del asambleísta Augusto Espinosa. Según la legisladora, Espinosa debe ser sancionado políticamente por incumplimiento de sus funciones durante su cargo como ministro de Educación ante las denuncias de abuso sexual a menores de edad en instituciones educativas. Bueno, por omisión en este caso, frente a las funciones del Ministerio de Educación. Hay que entender que nosotros tenemos la potestad de llamar a un juicio político al funcionario después de un año, obviamente, que deje sus responsabilidades. Y el ex ministro Espinosa estuvo al frente de esta cartera desde mayo de 2013 hasta el 15 de noviembre del 2016, por lo que tenemos la posibilidad de llamarlo a que respondan por el caso, pues obviamente doloroso para el país sobre las violaciones por omitir los informes internacionales de la Comisión de Derechos Humanos, de la CEDAP, en donde hablaban ya de alertas de violación de niños en centros educativos. Censura y sobre todo un golpe político todavía a la red existente del correísmo en la asamblea. No podemos dejar en impunidad esta clase de situaciones. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reúne la tarde de este lunes en la provincia de Galápagos con su par de Chile, Michelle Bachelet, para tratar temas bilaterales. Temas como educación, lucha contra la corrupción y programas sociales también están en la agenda. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y su homóloga chilena, Michelle Bachelet, tendrán un encuentro este lunes en Galápagos con el fin de reforzar la relación bilateral entre ambos países. Ambas delegaciones trabajarán en temas de interés mutuo, entre los que destacan educación, seguridad y defensa, pueblos y nacionalidades indígenas, derechos de las mujeres, el instrumento vinculante sobre transnacionales y derechos humanos, movilidad humana, cooperación para combatir la corrupción en todos sus niveles, incluyendo los flujos ilícitos de capitales, la defraudación y los paraísos fiscales. Según información oficial de la Cancillería ecuatoriana, el encuentro también permitirá el intercambio de experiencias en programas sociales como el Plan Toda una Vida de Ecuador, cuyo objetivo es la lucha contra la pobreza, que incluye ocho programas para garantizar los derechos de las personas en todo su ciclo de vida, así como detalles sobre el funcionamiento del sistema de protección integral a la infancia, Chile crece contigo, informó la presidencia de la República. Los mandatarios conversarán sobre el fortalecimiento de la Unión de Naciones Suramericanas y de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, en consideración de las agendas comunes que unen a los países de la región. Karel Sack, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, pero al volver los temas que serán tratados en sesión plenaria este día martes. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa proporcional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Siete puntos constan en la agenda de la sesión de pleno 481, convocada para las 9 horas con 30 de este martes. Dos condecoraciones, el debate de dos instrumentos internacionales y el tratamiento de dos resoluciones, son parte del orden del día. A continuación, detalles de la jornada. Como segundo punto en el orden del día de la sesión 481 se llevará a cabo la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte al mérito social, al Hospital Metropolitano, que cuenta con personal médico altamente capacitado, infraestructura con estándares internacionales y la más avanzada tecnología. Una siguiente condecoración, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte, al mérito laboral, se lo otorgará el ingeniero César Pollit, servidor legislativo, quien ha elaborado una función legislativa por más de 40 años, a cargo del archivo biblioteca y el resguardo de la memoria histórica del país. Un siguiente punto en el orden del día. El pleno conocerá el informe preparado por la Comisión de Relaciones Internacionales respecto del pedido de aprobación del acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Consejo Federal Suizo sobre la exención mutua de visas para titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales, especiales o de servicio. Este instrumento permitirá que los portadores de pasaportes oficiales, especiales y diplomáticos puedan ingresar en el territorio del otro estado y permanecer por un periodo determinado sin la necesidad de visados. La misma mesa legislativa preparó un informe sobre el pedido de aprobación del acuerdo entre el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica y el Gobierno de la República de Ecuador sobre la exención mutua de visas para portadores de pasaportes diplomáticos que les permitirá facilitar el trabajo de las misiones oficiales en temas de cooperación. Para este martes, además, el pleno conocerá sobre un proyecto de resolución de solidaridad con la hermana República de Cuba ante el bloqueo impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de América y el proyecto de resolución de apoyo al SRI para el pago de obligaciones tributarias y de infracciones que constituyen defraudación tributaria por parte de grupos económicos en Ecuador. La sesión está convocada a las 9 horas con 30. Mariela Logroño, TVL Noticias. Para este martes también consta en la agenda la continuación de la sesión 479, en la que se retomará el primer debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Esta será la tercera jornada de análisis de esta propuesta. Según la presidenta de la Comisión de Justicia y ponente del informe, Marcela Guiñaga, las reformas abordan varios temas de tipo operativo y apuntan a mejorar la operación, el escrutinio, la presentación de candidaturas y la rendición de cuentas una vez que concluyen las campañas políticas. Un cambio sustancial para la asambleísta es la eliminación de las juntas intermediarias. En su lugar, el escrutinio se realizará en las juntas receptoras del voto, lo que mejorará técnicamente este proceso. Esta iniciativa además contempla obligar a las personas que desean ser reelectas en un cargo puedan hacerlo con licencia sin remuneración, aspecto que fue ampliamente discutido al interior de la mesa legislativa. ...de mejorar el sistema de impugnaciones electorales, administrativas y jurisdiccionales. Esto no quiere decir que estamos adelantándonos a ningún pronunciamiento de la Corte Constitucional, todo lo contrario. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, presentó su informe de trabajo como secretario de Relaciones Interparlamentarias del Parlamento Latinoamericano Parlatino en el marco de la reunión de la Junta Directiva en Panamá. Allí destacó el desarrollo del Foro Internacional sobre la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Además, en su visita se concretaron dos acuerdos para intercambiar experiencias sobre mecanismos de implementación y efectividad de la ley. El titular de la legislatura también se comprometió en realizar en el 2018 un evento internacional sobre movilidad humana. En la ciudad de Guayaquil, la Asamblea Nacional cumplió la primera jornada ciudadana para la construcción de la Ley de Emprendimiento. La nueva normativa tiene por objetivo fortalecer la institucionalidad, fomentar las capacidades y propender a una cultura emprendedora de la población ecuatoriana. La cita se desarrolló con la presencia de los actores de la política pública y la producción, así como los principales beneficiarios de esta política como estudiantes, pequeños emprendedores y empresarios. La asambleísta Marcela Ceballos, alterna del titular del legislativo José Serrano, afirmó que se busca una normativa que beneficie a la ciudadanía para emprender, con una ayuda que pueda ser económica, acceso a ciertos mercados nacionales e internacionales, apoyo a los estudiantes, institutos tecnológicos y que esos conocimientos se retribuían. La socialización de la propuesta se desarrolló a través de cinco mesas temáticas en torno a financiamiento, tributación, acceso al mercado, tramitología, tecnología e innovación. En ellas participaron técnicos del Servicio de Rentas Internas, Agencia de Regulación y Control Sanitario, Corporación Financiera Nacional, Ministerio de Industrias y Productividad, Servicio de Compras Públicas y Comercio Exterior, cada uno en el ámbito de su experiencia. Este lunes se recuerda el primer año del fallecimiento del asambleísta Fausto Heriberto Cayambe Tipán. Su deceso ocurrió el domingo 30 de octubre de 2016 en su departamento ubicado al norte de la capital, producto de un infarto. Tras los exámenes forenses de rigor, se determinó que el fallecimiento fue a causa de un edema pulmonar agudo. Fausto Cayambe murió a los 40 años de edad, fue doctor en jurisprudencia y asambleísta por Pichincha por el Distrito Centro Sur por el Movimiento Alianza País. Fue integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y primer vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL. Tras su muerte, la Asamblea Nacional del Ecuador honró la memoria de quien fue considerado un gran hombre, que se convirtió en un luchador incansable por los derechos y el bienestar de todas y todos los ecuatorianos. La vicepresidenta de la República encargada, María Alejandra Vicuña, presidió el habitual cambio de guardia llevado a cabo en el Palacio de Carondelet esta mañana. En este marco, representantes de la Confederación de Servidores Públicos solicitaron la reclasificación de puestos al personal de nombramientos permanentes de todas las entidades públicas. Más detalles con nuestra compañera María Fernanda Medina. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hace pocos instantes finalizó el cambio de guardia que fue presidido por la vicepresidenta de la República, Alejandra Vicuña. También entre las personas que participaron de este evento estuvieron los asambleístas por la provincia del Guayas, Julio César Quiñones, Guadalupe Salazar y Michelle Dumet. También estuvieron el prefecto de la provincia de Tungurahua y también el gobernador de dicha provincia. Además, también participaron de este evento Remis Hurtado, el expresidente de la Confederación de Servidores Públicos, quien solicitó al Gobierno Nacional la recalificación de los puestos y una mejor remuneración para los servidores públicos con nombramiento permanente. Escuchemos. Presentamos a 482.000 servidores públicos, de los cuales 276.000 servidores públicos somos de nombramiento definitivo. Lo que venimos pidiendo, no solo actualmente, hace tres meses venimos insistiendo que a través del diálogo llamado por el presidente de la República, nosotros venimos pidiendo tres puntos fundamentales. La equidad en las remuneraciones basta de los diálogos y sin resultados. Eso decimos por lo siguiente. Los contratados ocasionales que no estamos en contra, están ganando 1.600, 1.800, 3.000, 4.000 dólares y los de nombramiento permanente desde hace 10 años con 500 dólares. ¿Por qué ellos ganan tres o cuatro veces más? Nosotros somos los que les enseñamos a ellos a trabajar, no estamos en contra, les enseñamos y por qué ellos ganan 1.600, 1.800 o más. Ese es el punto, pedimos una clasificación inmediata, si no iremos a la huelga de hambre a partir del 15 o 16 de noviembre, eso lo hemos determinado ya. En segundo lugar, pedimos también la derogatoria del respectivo artículo del decreto 813 que dejó sin empleo, lo cual es inconstitucional y violaba derechos de lo que es la estabilidad laboral. Y tercero, si nosotros luego de la huelga de hambre no somos escuchados en esta situación, también vamos a pedir la salida de Richard Espinosa que se haga un plebiscito, una consulta a quienes son afiliados como trabajadores, jubilados y pensionistas, a ver si votamos que él se quede o no, vamos a ver que el 95% va a votar en contra de que él se vaya. Cerran los tres puntos fundamentales que estamos en esta mañana viniendo a pedir que nosotros queremos equidad y también pedimos justicia en esta situación. Cabe mencionar que el presidente de la República, Lenín Moreno, se encuentra en Galápago junto a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para una reunión bilateral. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias María Fernanda por la información. En Quevedo se llevó a cabo la tercera edición del Festival Gastronómico Cuchara Brava. Su principal objetivo es dinamizar la economía de la provincia y también apoyar al emprendimiento. Más información con nuestro compañero Karel Sack. El pasado viernes se desarrolló por tercer año consecutivo en Quevedo el Festival Gastronómico Cuchara Brava. El evento es organizado por el asambleísta César Litardo y la Prefectura de los Ríos. El asambleísta César Litardo nos detalló la importancia de la celebración de este festival en la ciudad. Resaltar esto, que nuestra ciudad, Quevedo, la provincia de los Ríos, tiene una alta cultura gastronómica y también muy diversa. Dio a conocer el número de visitantes que asisten al evento cada año y qué tipo de comida estuvo a disposición de la familia quevedeña. En promedio vienen unas 5.000 o 6.000 personas a este evento. Acá hay 22 huecas, es decir, 22 locales que tienen su sitio tradicional ya hace muchos años en la ciudad de Quevedo y que como usted ha visto va desde la diversidad de la sierra con productos como hornado hasta la costa con un plato típico acá del Cantón Bocache que se llama el encanutado de Bocachico. Tenemos tonga manavita, hay comida incluso internacional, hay comida de otros países, asados. Además, explicó cómo se elaboran los platos más tradicionales de la ciudad. Un plato tradicional de la costa, antes la gente en el campo, los montuvios, cuando iban a trabajar al campo en la mañana, la esposa le cocinaba el almuerzo y les daba una tonga, es decir, en hoja de plátano para que se mantenga caliente todo el día. Entonces al mediodía la persona, el montuvio, el campesino, el agricultor, sacaba la tonga y se comía su almuerzo y esa es la tradición. En la edición 2017, el ganador del festival Cuchara Brava fue José Holguín, de la hueca, el toque marinero. Karel Sack, TVL Noticias. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Más información en nuestros dos microinformativos de las 15 y 16 horas. Y la ampliación de estos y otros temas a las 17 horas con 30 en la emisión estelar de TVL Noticias. Los esperamos, muy buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.